¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡No me salva a nadie ya! ¡Cállate, boludo! ¡Ay, que eso trae energía! ¡No, Marga! ¡Cállate! Te formamos brujerías. Es una cosa totalmente distinta. Yo trabajo con la energía positiva interna, que sirve para modificar desde el interior, modificar todo el exterior. Te lo tengo explicado 20 veces. Pero, Marga, Marga, algún truquito como para acercarnos a la situación de Go! ¡Marga! Déjame pensar, déjame pensar. ¿Sabés qué podemos hacer? Tenemos que visualizar la pelota. Hay que visualizar el gol. Si no visualizamos el gol, no lo podemos... ¡Probemos, probemos, Marga! La energía viaja instantáneamente. Yo estoy seguro que le va a llegar a todos ellos. Le va a llegar a estos 22 muchachos. No, 11. ¿Cuántos son? 11, 11, 8, 8. A ver, a ver, visualicemos el gol. A ver, nos concentramos antes de relajarse. Estamos muy tensos. La tensión lo único que hace es guardar la cosa para adentro. A ver, para, 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 para. ¿Cómo hicimos esto antes? La pirámide, la pirámide. Hay que concentrarse. A ver, concentrar, porque esto va a manejar todo el plasma. A ver, a ver. ¡No correte, Marga, no se vea! Hay que enviar los rayos, hay que enviar los rayos, por favor, para la representación teleenergética de nuestra energía superior. ¡Salí de mí, Marga! ¡Ustedes me pidieron, ustedes me pidieron que haga algo! ¡O no me lo pidieron! A ver, a ver, a ver, hay que visualizar el gol, hay que visualizar el gol. La pelota, la pelota. Muy bien. Ahora todos, la pelota va por el aire, la pelota va en el aire, entra, veámoslo mentalmente. Maradona, Maradona, la agarra, se la pasa a Canilla. A Canilla, la toma, se la sacan, se la sacan, pero la patea y... ¡El grande Diego, que pase! ¡Vale, dale, Diego, vale! ¡Hacelo por la miel, que hay evita! No, ya sé, ya sé, para, para. Hay otra cosa, dame las figuritas del mundial. ¿Y qué, qué, mi figurita? ¡Entregalas, por el bien de la patria, Ramiro! ¡Dale, dale, Diego! ¡Ay, por favor! ¡Toma! A ver, hacemos una cosa. Vos tomá, Maradona, tómalo vos. ¡Es un grande Diego! ¿Cómo te doy a Ruggeri? ¡No, Ruggeri, no! ¡Toma Batistuta! Hay que poner concentrados. ¿No te mantiene? ¿Eh? ¿No mantiene usted? Yo tengo a Canilla. ¡Ah, que vívate! Póngasele la frente, pongan las cosas en la frente. Ahí está. Ahí está. A ver, póngase la figurita en la frente. Empezamos a visualizar, empezamos a visualizar. Viene Simeone con la pelota. Simeone está, está re armonizado, se la pasa Batistuta, Batistuta, que la esquiva, esquiva dos del equipo contrario, Batistuta se la pasa a Dieguito, Dieguito, la agarra de Dieguito. Dieguito, la hace levitar en el aire. Hacia Canilla. Canilla la desliza positivamente a Ruggeri, Ruggeri, Ruggeri se le escapa. Corre Batistuta, Dieguito, Dieguito iluminado en la retoma. La manda Canilla, Canilla, Junta, Canilla, Junta, Batistuta, Concentralísimo. ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino, maldito eso! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!